Ante esta importante inauguración, dialogamos con la representante de la Fundación La Calera, Narda de Vescovi, quien dio a conocer de cómo nació la idea de implementar este espacio educativo en esta casa de estudios. Bueno, es un poco la continuidad de todo un trabajo que se hace con el colegio, en donde nosotros apoyamos a la directora a mejorar la calidad de la educación de la escuela. La Fundación La Calera viene trabajando con la institución desde el 2004, con la señora Beatriz Málaga, armaron junto con el colegio todo este campo de los niños y tenían un espacio que estaba a mitad todavía de hacerse, que justamente tenía la finalidad de convertirse en algún momento en una biblioteca. Entonces ya se hizo realidad, estamos continuando, continuando hasta construir la mejor educación del mundo. Esa es la meta y la vamos a cumplir en algún momento, y depende un poco del trabajo que hagamos todos en equipo. Por eso es bien importante que la UGEL nos lidere y que nos guíe en toda esa tarea, que es la única forma de alcanzarla. ¿Es un espacio adecuado para que los niños en un momento libre tengan ese apetito por la lectura? Así es. Lo que queremos es que los niños tengan hambre de leer, tú mismo lo has dicho. Para nosotros, al menos yo personalmente, una de las herramientas que más me ha servido para crecer en la vida ha sido la lectura. Yo agradezco enormemente a mi mamá, específicamente, por haberme fomentado a la lectura, y a mi profesor Adán Paredes. ¿Este trabajo educacional que viene ejecutando la Fundación La Calera, también se estará proyectando para otras comunidades de la provincia de Chincha? Depende de los alcaldes y de las empresas que estén en cada distrito de la provincia. Nosotros estamos trabajando distritalmente en equipo. Yo, personalmente, soy del Carmen, me encantaría y estoy abierta a contribuir con esa municipalidad. Y estamos conversando muchísimo. El Carmen también es un distrito que está con el misil ya implementado. Pero depende mucho del liderazgo de la municipalidad. Porque la UGEL tiene las puertas abiertas. Se está esperando a todos y con todos, está dispuesto a trabajar igual que trabaja con nosotros. Pero tiene que partir de la municipalidad. Porque la municipalidad es el líder del distrito. Y todos nosotros, como empresa, estamos trabajando con la municipalidad de la mano. Apoyando en su gestión. Porque La Calera es de este distrito. Entonces, igual, todos los distritos de Chincha tienen empresas comprometidas. Pero necesitan trabajar de la mano con la municipalidad. Y que la municipalidad demuestre que realmente es capaz, tiene ganas y está dispuesto. Aparte de este colegio, ¿en qué otro colegio viene trabajando la función de La Calera? Trabajamos con los 20... Son 29 instituciones, incluyendo las salas de estimulación temprana. Y trabajamos con todas. Música 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 Gracias por ver el video.